Hola, yo soy Juan. Bienvenidos a mi canal de ASMR. Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno gente, pues nuevo gameplay de Fall Guys. El último, la verdad que os gustó muchísimo. Me lo dejasteis en los comentarios. Y bueno, pues si seguimos con este apoyo, seguiré trayendo este contenido. Yo jugando, no como en Fortnite, que comento un poco así las partidas, porque es más difícil de ganar y de estar más tranquilo. Pero bueno, aquí tenéis este pedazo de gameplay. Vamos a ver si soy capaz de conseguir alguna corona y celebrarlo por todo lo alto. Antes de empezar, quiero mandar un saludo muy especial. Y el de hoy es especial doblemente, porque es una persona que ha canjeado las 30.000 Juan Coins en Twitch para que le mande un saludo por YouTube. Pero es que además, hoy es su cumpleaños también. Así es que, pues, además de felicitarte, te mando este saludo a Raúl. Muchísimas felicidades, crack. Pásatelo muy bien. Gracias también por haber estado tanto tiempo para conseguir esas Juan Coins 30.000. Y nada, este saludo va para ti. Y ahora sí, vamos a ver si soy capaz de ganar alguna corona a Fall Guys. Pues empezamos con balanceo y mareo. Corre y métete por las hileras de balanceones de 360 grados para llegar a la meta. Muy bien. Pues vamos a ver qué tal. Venga, pues vamos allá. Ahí vamos. Vale. 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 Cuidado. Vale. Perfecto. Vale. 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 Vale Venga, lo tenemos, lo tenemos Clasificados Ahí está Y no sé por qué hemos empezado 42, nos quedamos 30 Héroes del aero deslizador No te caigas del aero deslizador O como se diga Y sobrevivir hasta el final Venga A ver, a ver, tranquilidad Tranquilidad todos Venga Pasamos por ahí, pasamos por aquí Vale Vale Cuidado ahora con las cositas que nos caen Bueno, me da un poquito, pero no mentira Quita Vamos Vale Vale Tranquilidad Venga, para abajo Perfecto Vale Por aquí Arriba Vale Subimos Vale Y ahora Que suerte Bueno Cada uno llega como puede Quita Bueno Quita Quita Pero quita Pero bueno Vamos Vamos No Aquí Me pone muy nervioso este juego Venga Venga Quedamos 14 Va a checar botones Pulsa el botón iluminado Para conseguir puntos y torta a tu rival Vale Esto lo hicimos la semana pasada O la anterior Y bueno Simplemente es pulsar el botón amarillo Que se enciende Antes que tu rival Vamos a ver Vale El primero está arriba Hay que pulsar el botón A ver si llegamos antes Aquí Subimos Ojo Y le pulso adelante Este mío Este mío Este mío Este mío Vale Otra vez arriba Salta más que yo Se me complica Vale A ver si llego Mío 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 Vale Vale Empate Vale 5-4 Vamos 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 Mío Arriba Arriba No Vamos Vamos Buena remontada esa A ver Vamos 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 Arriba Vale 6 segundos Va 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 No le da tiempo No le da tiempo No le da tiempo No le da tiempo 2 1 0 Vamos Qué tensión Niño Y de 14 Pues Nos quedamos La mitad 7 Bueno pues Tenemos Parece ser La primera final Bueno Por el ex Anillo Permanece Sobre el cilindro De baldos Asquiratorio Para ganar la corona En el anterior Vídeo me dijisteis Que es mejor No ir saltando Sino que ir corriendo Vamos a ver Si puedo Ponerlo en práctica Vamos a ver Nada Mucha gente Quita No Vamos a por otra Vale La piríndola Sortea los obstáculos Y corre hasta la meta Ahora si parece Que estamos 60 No se porque En la anterior Hemos jugado O menos Va Esta se nos da bien Vale Adelante Va Vale Quitaros No tendréis sitio Vale Vamos por el centro Vamos por el centro Vamos Uy Que me caigo Vamos Sí señor Segundo Vamos Así sí Así sí Y ahí estamos De 60 Bueno quedamos 42 Se han ido bastantes Las puertas del éxito A través de las puertas Y corre hasta la meta Algunas Son de verdad Otras son falsas Bueno Sabemos como Como funciona esto Vale Salimos adelante También Va Eh muy bien Estupendo Estupendo Vale 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 a ver si cojo El martillo Nada Al barro El martillo Vale Bueno Bien 29 Seguimos Supervivencia En la nieve Procura no romper El hielo Y no te caigas Del área De juego Vale Aquí lo que voy a hacer Es quedarme Quieto Vamos a ver Si me sale bien Me pongo aquí Y a ver si aguantamos El tiempo Nada Pensé que me daba ¿Viene? Vale No me da Vale A ver A ver por aquí Casi me voy Vale Creo que Creo que ahora si Creo que si Viene 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 En fin Sin comentarios 19 Continuamos Vamos Diversión en bloque Evita las paredes móviles Y no te caigas De la plataforma Vale Bueno A ver si no me agarran mucho Vamos Un minuto 44 Vale 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 Yo creo que Más fácil Por aquí abajo Verás Que ir por ahí arriba Por donde va todo el mundo Si lo puedes Aquí va por aquí abajo Mejor Me tengo que subir Es más complicado Por arriba Bastante Más complicado Venga 20 segundos Vamos Vale Vamos Eh Creo que se han caído Bastante Me ha dado la sensación De que se han caído Bastantes Vamos a ver De 19 Pues 10 Se han caído 9 Eh Será la final Vamos a ver Tenemos final Hielo fino Mantente sobre el hielo Quebradizo Para evitar el fango Que hay debajo A ver Si hay suerte Cogemos una buena zona Y aguantamos Hasta el final Venga El sonido De romper el hielo Me gusta mucho Me da Me da cosquillitas Mira se ha caído uno ya Vamos Acá hay otro Me da cosquillitas Me da cosquillitas Y Me da cosquillitas Me da cosquillitas vale 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 ay que me caigo vamos vale queda uno tengo muchos vamos 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 corona 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 bueno gente pues se ha conseguido la corona vamos espero nada que os haya gustado mucho este gameplay a mi muchísimo y nada si veo que os gusta y seguís dando apoyo a este tipo de contenido yo jugando en directo pues seguiré trayendo partiditas vale muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.